Gelatarta de plátano, el postre perfecto si existe y hoy lo vamos a preparar, hoy vamos a hacer una deliciosa gelatarta y vamos a utilizar plátano o banana, esta receta es para todos los amantes de esta deliciosa fruta y para comenzar vamos a utilizar un tubo y medio de galletas marías, estas son galletas de vainilla y la debemos de pulverizar muy bien, para esto lo vamos a agregar en la licuadora durante un minuto, para después pasar todas estas galletas pulverizadas en un bowl, para aquí agregarle directamente de 70 a 80 gramos de mantequilla derretida y lo vamos a revolver muy bien hasta que parezca como arena húmeda y que cuando la apretemos quede compactada, ahora así tal cual la vamos a pasar directamente a nuestro molde, si tú no tienes molde solamente puedes ponerle a cualquier traste un poco de plástico film o un poco de papel en cocina, para que no se pegue y lo se haga más fácil desmoldarlo, aquí vamos a compactar muy bien toda nuestra galleta y la vamos a llevar al refrigerador por unos 10 o 15 minutos, mientras tanto vamos a preparar nuestro delicioso relleno, para eso en una licuadora en la misma que licuamos las galletas vamos a agregarle 3 plátanos, estos pueden ser los que estén bien maduros en tu casa, también vamos a agregarle 100 mililitros de leche condensada, esto es para que tenga un dulzor y una cremosidad perfecta, después vamos a agregarle 2 cucharadas de esencia de vainilla, una lata de media crema, esta puede ser la marca que tú utilices o si no encuentras media crema también puedes utilizar crema normal y por último vamos a agregarle 100 mililitros de leche evaporada y si tú no encuentras leche evaporada no te preocupes, te enseño aquí en uno de nuestros vídeos cómo prepararla en casa super fácil, ahora esto lo vamos a llevar a licuar muy bien, hoy quiero mandarle un abrazo pero muy especial a nuestra querida amiga Emi Cubas de Perú y a Guadalupe Ramírez de la Ciudad de México, muchísimas gracias por todo su apoyo y mientras está licuando debemos de activar muy bien un sobre de grenetina, para esto vamos a utilizar 180 mililitros de agua tibia y aquí le vamos a agregar un sobre de grenetina o gelatina sin sabor, lo vamos a revolver muy bien y así tal cual lo vamos a pasar directamente a nuestro preparado, así sin dejar de licuarlo lo vamos a agregar y después de 30 segundos estará listo, amigos si les gustaría más recetas super fáciles y con frutas que todos tenemos en casa no se olviden de compartir el vídeo y de dejarme en los comentarios unos semolles de plátano o banana, así tal cual lo vamos a pasar en nuestro molde, como ustedes pueden ver nuestra base ya está firme y así directamente vamos a agregar todo nuestro preparado, como este no está caliente lo podemos agregar sin necesidad de utilizar una cuchara pero si debes de agregarlo poco a poco para no deformar tu base, esta la vamos a llevar al refrigerador hasta que esté totalmente firme aproximadamente durante una hora y pasado ese tiempo nuestro delicioso postre de plátano super fácil está listo, de antemano les agradezco muchísimo a todos los que me regalaron unos minutos de su día, significa muchísimo para mí, mi nombre es Edgar y si les gustó esta receta no se olviden de compartir el vídeo y por supuesto nos vemos hasta el próximo amigos